Muy buenas a todos chicos y bienvenidos una vez más al programa número 17 del Pelotazo, en especial los clásicos que se han vivido este fin de semana en el viejo continente. Y bueno chicos, los temas que vamos a tocar, todo lo que se ha vivido el día de hoy, sobre todo desde muy tempranas horas aquí en Latinoamérica, 9 de la mañana, aproximadamente sobre Colombia, ahora Ecuador, ahora de Perú, han sido intensos. Primero, la victoria, Meringue, en el estadio del Camp Nou, en la misma casa del Barcelona, una vez más, cuarto clásico consecutivo, que vamos ganando a los queridos amigos culés. El segundo tema, y yo creo que uno de los temas más sorprendentes, porque creo que nadie se lo esperaba, la humillación en Old Trafford, propiciada por el Liverpool hacia el conjunto de los Diablos Rojos, comandado por Cristiano Ronaldo, increíble. Y la verdad que sí, el tercer tema chicos, el derbi italiano. Ha sido un derbi, a mi parecer, tranquilo, un poco chato, que ha dejado cositas ahí, más que desear, al igual que el clásico francés, el Olympique de Marsella, junto con el PSG, han dejado muchas cosas ahí, entre dichas, no se ha visto espectáculo, no se ha visto lo que se esperaba, sobre todo por el tridente de Neymar, de Messi y de Kylian Mbappé. Y luego de esto chicos, vamos a tocar un poquito, a raíz de este fin de semana y de los partidos últimos que se ha estado viviendo, tanto en la Champions como en las ligas de cada país europeo, hay ya un claro jugador para el Balón de Oro, o todavía se va a esperar unos partidos más, unas semanas más, para definir ya el candidato principal para este gran premio que se reparte anualmente. Vamos ya a empezar chicos, y ojo, como ya lo ven, no estoy solo, estamos con el eterno Dieguito Hurtado, Colombia, presente a cargo de él. Dieguito, ¿qué tal, cómo estás? Bueno, me hiciste sentir un poco, no sé, como viejo en esta transmisión, es que el eterno Dieguito. Pero bueno, muy buenas noches a todos los que nos están viendo hasta ahora, ojalá en Europa, muy buenos días, también por allá. Y sí, ganamos el clásico número 4 de manera consecutiva, con anotaciones de Alaba y Lucas Vázquez, estimados compañeros, estimados madristas, y no, muy contento con esta gran victoria que nos deja segundos, de segundos, porque la Real Sociedad es primero con 21, luego en su empate 2x2 frente al Real Madrid, al Atlético de Madrid, perdón, y dale, José. Excelente, Dieguito, muchas gracias, siempre atento ahí. Y ojo también, vele echando un ojito a Boca, tu boca querido que está jugando en estos minutos, Dieguito. A Boca Studios. Exacto, claro que sí. Ojo, chicos, ojo, chicos, que nos vamos para el mismo España, para el mismo Barcelona, donde está en estos momentos Karen, Karen Flor. ¿Cómo has estado, Karen, después de mucho? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar aquí con ustedes, y bueno, yo el Clásico tuve la oportunidad de vivirlo en Barcelona, en el Camp Nou, que hay que ser muy honestos, es un estadio muy, muy imponente, pero claro, una cosa es lo que te puede imponer el estadio y otra cosa es lo que te puede imponer tu rival, que en esta ocasión fue un rival que le falta bastante, todavía está en un proceso de transición, aunque creo que podemos concordar que no fue tampoco el mejor partido del Real Madrid, pero logramos el resultado. Y un partido que yo concuerdo con lo que dijiste antes, José, que puede, que dejó mucho que desear, fue definitivamente el derbi de Italia, porque se esperaba más, y al menos con un Inter que se veía viniendo lo mejor que la Juventus, pues bueno, la Juventus al final termina igualándole en el Mundo 89. No es que la Juventus, la vecchia señora, siga en su ritmo de colilla del temible equipo italiano, pero vamos a ver cómo lo va resolviendo, quedan muchos partidos por jugar, pero ese derbi al menos sí dejó mucho que desear. Sí, sí, coincido, coincido plenamente, y bueno, nos acompaña desde México, ojo que estamos desde distintas partes del mundo, Karencita que está en España en estos momentos, como ya bien lo ha mencionado, representando siempre a el lindo Ecuador, y Harold que nos acompaña desde México. Harold, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, madrugada para cada gente que nos esté viendo. Un saludo estar aquí una vez más, aquí desde México, todos aquí unidos, y esperando poder hablar globalmente sobre estos clásicos que se vieron esos fines de semana. Alguno más emocionante que otro, pero el más importante de todos, nuestro Madrid campeón, campeón. victorioso, una vez más contra este Barcelona, cuarto clásico consecutivo, así es, dos en Camp Nou, uno en el Bernabéu, y otro en el Di Stéfano, me parece. Y la sorpresa, sí, el Liverpool arrasando contra el United, hubo Diablo Rojo en el Old Trafford, pero no fue de los Red Devils, fue Mo Salah, y esta vez los Reds fueron débiles. Entonces, vaya batacazo completo de Solskjaer, que va a tomar factura esta gran derrota. Esperemos ver qué va a pasar en el banquillo del United, y nada, que van a empezar con gran emoción, y hablar bien de los partidos. Excelente, Jaron, muchas gracias, y un fuerte saludo también para allá, arriba México, con su frase característica siempre. Bueno, chicos, vamos ya a empezar a desengranar este partido, este clásico, que a todos los hinchas merengues nos ha dejado, personalmente, bien contento por la victoria, obviamente, pero creo yo que acelerando un poquito más, el Madrid, a mi parecer, ha ganado como que caminando, ha ganado a media máquina, y acelerando un poquito más esta misma, a mi parecer, podrían haber llegado siquiera un par de goles más, si es que por ahí se tomaban ciertas decisiones, si es que por ahí se iba más a la comida, o por decirlo así, ¿no? ¿Cómo lo viste el encuentro, Dieguito? Bueno, realmente vi a un Vinicius muy explosivo por el lugar donde juega, realmente es un chico que ya está mostrando todo su potencia, realmente vimos un Vinicius eslumbrante, realmente el mejor, el mejor de la cancha para mí, por lo menos en el primer tiempo, y bueno, se me mandó un tremendo partidazo, realmente es un crack, es un crack, y bueno, ya en el segundo tiempo, fue ya para dormirse, a mi parecer, todo lo que sucedió ya, fue en los últimos minutos, ya en los últimos siete minutos, hubo de todo, estimado José. Correcto, Dieguito, los últimos, justo como lo mencionabas, los últimos siete, diez, por ahí quince minutos, como que el conjunto blanco le dio el balón, un poco al conjunto azulgrana, ¿no, Karen? Para que éste, pues, disponga de él, pero aún así, a mi parecer, espero coincidas, o si no, espero tu perspectiva, aún así, el conjunto merengue, en los últimos minutos, no se vio tan presionado, no se vio tan apurado, tras, o con los intentos del Barcelona, yo creo que la defensa, hoy día estuvo tranquila, algunos impases, sí, pero bueno, no tan alarmantes, como en otros partidos. ¿Qué opinas, Karen? Al ver, los primeros quince minutos, de todo el compromiso, fueron los que el Real Madrid, más se vio en problemas, un Barcelona que tomó la iniciativa, comenzó a atacar, tomó muy buenas transiciones, pero ya después, este, no, no, realmente el partido, lo controló el Real Madrid, y fue interesante, fue interesante verlo eso, y también ver, cómo se canceló, de cierta forma, a Ansu Fati, que es una de las piezas claves, es una de las que más se confiaba, en el caso Coulé, y, y nada, la verdad que el Madrid, es un muy buen trabajo, cancelándolo, ahora, hablando ya de los últimos minutos, como tú lo mencionabas, ahí no pasó tantas penurias, pero, ¿por qué también? A los cambios que realizó, porque la mayoría de los cambios, fueron desde el minuto 75 en adelante, no le dieron el efecto necesario, al Barcelona, el único que puede ser, Sergio Cuneguero, obviamente, que marcó el gol, al cerrar el compromiso, un gol de, ya por decir, se llegó al menos 2-1, como apenas, con una diferencia de un gol, entonces, por ese lado, uno sí podrá decir, que, que el Real Madrid, sí, hizo sus deberes, hizo sus papeles, no pasó tantas penurias, pero le faltó mucho en ataque, ahora, remarcar dos futbolistas, que le hicieron muy bien, no solo Vinicius, sino también Rodrigo, Perdóname, José, antes de que vaya mi compañero Harold, me gustaría leer la, la alineación del Real Madrid, Courtois, Militao, Alaba, Kroos, Benzema, Modric, Casemiro, Lucas Vázquez, Vinicio Junior, Rodrigo, y Mendy, dale, José. Hay que resaltar que, que, el conjunto blanco, salió con un 4-3-3, clásico, creo yo, ¿no? Sí. Con este tridente, repitiéndolo por segunda vez, después de mucho tiempo, que no, teníamos este lujo, de repetir a, en la medular, a Casemiro, a Toni Kroos, y a, y a Luka Modric, ¿no? Entonces, esto, esto se dio algo, esto, recupera y da buenas vibras para, para lo que se viene en los siguientes partidos para el conjunto merengue, ¿no, Harold? Sí, da buenas noticias, ya que tenemos igual fondo de armario, ya tenemos a Camavinga, una gran promesa, lástima lo que ocurrió con Federico Valverde, con una, tuvo que seguir de cambio por lesión al minuto 97, ya había entrado de cambio para Rodrigo, y salió, y entró Carvajal, esperemos Carvajal igual, logre un, una buena temporada, recuperándose, y sí, un Madrid completo, pero a mi parecer a medio gas, siento que este Madrid con, justo con el Barcelona, lo he visto muchas veces, llegando al área, proponiendo, pero siempre, de verdad, el Barcelona tiene una gran suerte de que tener a Marc-André Ter Stegen bajo palos, sí, ha tenido sus partidos malos, pero esta vez sí que, logró salvar los papeles, el portero, del Barcelona. Correcto, correcto, un par de remates ahí, muy intensos, que justo es lo que, lo que dije en un comienzo, que Madrid, si se lo proponía, creo yo, que podría haber metido siquiera un par de, un par de goles más, no chicos, bueno, vamos ya con los comentarios, con los primeros saludos, con los comentarios de toda la gente, y de hecho, invito a que todas las personas que estén presentes, vayan dándole like a esta transmisión, vayan compartiendo esta misma, comentando alguna duda, alguna opinión que tengan, o si gustan debatir, incluso con nosotros, ante algún tipo de idea, o perspectiva que nosotros tengamos, y ustedes no, pues encantados, colóquenla, colóquenla, y nosotros lo vamos a leer aquí en vivo, y se las vamos a estar respondiendo también, así que nada, Viguito, por favor. ¿De Harold? Bueno, sí, sí, comenta María Contreras, saludos desde mi capital, Tegucigalpa, Honduras, 5 y 50 PM, saludos a Tegucigalpa. Claro que sí, claro que sí. Doris Rodríguez, hola, saludos desde Cuba, Valencia, Fanola, hola José. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo, un abrazo, gracias por estar aquí. Abdul Latif, nos manda unos aplausos, Lázaro de la Paz, saludos desde Miami, a la Madrid. Wow, excelente. Hola, los saludos desde Valledupar, Colombia, a la Madrid. Excelente, un fuerte saludo para allá, para Colombia, Viguito, seguimos. Sí, hay gol en el clásico del astillero, Karen me corregirá, uno por cero va ganando Emelec a la Barcelona de Ecuador. Así es, uno por cero, importante porque como hoy es un día de clásicos, también Ecuador tiene el suyo, y el principal es el clásico del astillero, que se juega entre los dos principales equipos de la ciudad de Guayaquil, Emelec y Barcelona, una gol de Joao Rojas, que es uno de los principales posibles cartas de Gustavo Alfaro para la tría. Así que va por buen camino y vamos a ver qué pasa después. excelente, saludos desde New Jersey, USA, a la Madrid, y nada más. Por acá, Michael Fonsa, a la Madrid, todos muy contentos con la victoria 2x1 hoy, José. Como tiene que ser, excelente, hay que disfrutar, hay que disfrutar de estos momentos, porque como lo dije, es el cuarto clásico que ya venimos ganando al conjunto culé, y estas cosas no son de ocurrir muchas veces, y hay que disfrutarlas. Aún así que nos haya dejado un pequeño sabor amargo, no, Dieguito, de hecho te doy el pase a ti ahora, ¿qué opinas tú? ¿Tú crees que el conjunto blanco podría haber incluso mejorado? ¿Su cantidad de goles o cómo es que lo viste? ¿Muy igual el partido quizá? Sí, realmente yo creo que todos los madridistas esperábamos mínimo cuatro goles, pero realmente no, no fue así. Fue un partido realmente pálido en el segundo tiempo, y yo esperaba como realmente más juego, más vistoso, pero realmente no fue así, y bueno, de ese 2-1, es victoria, y le faltaron más goles, como nos comenta aquí Michael Fons, pero bueno, realmente eso es lo que hay, como dice el técnico Koeman, pero bueno, vamos por más, y por más victorias en la liga. Correcto, Diego. Karen, se vio un par de tiempos ciertamente distintos, con un Madrid al comienzo que iba a cada contra con mucho peligro, que generaba muchas ocasiones, un Vinicius muy enchufado, y al segundo tiempo, Vinicius como que se apagó un poquito, fue de más a menos, pero aún así el Madrid tuvo sus ocasiones, tuvo muy claras ocasiones. ¿Qué crees que cambió del primer tiempo para el segundo tiempo? ¿Cómo viste de ahí tu análisis de ese partido? Bueno, mira, decirte que, algo que antes de ir al análisis, comentar de que el Alamadrid resonó fuera del estadio, ya no caerían las partes de los bares, en la zona externa del Camp Nou, porque aquí, si alguien en algún turno ya no podría venir, tienen una facilidad de poner varias pantallas al mismo tiempo, y se pueden ver varios partidos, y estaban muy, muy llenos en ese momento, así que nada, resonó el Alamadrid acá bastante fuerte, los hueles fueron gritados con emoción. Y ya comentarte netamente, desde el partido, la específica, obviamente, hubo un tiempo que Vinicius parecía cansado, como que ya no daba más, ya estaba tal vez muy agostado, y es comprensible, ha sido, fue una de las piezas muy importantes, y hablando un poco del clima, unos dirían tal vez el clima afectó, no, el clima no fue un factor determinante, yo les comentaba antes, principalmente a Harold y a Diego, que el clima estuvo bastante bueno, así que esa no es una de las causantes, para mí fue un tema ya netamente táctico, que hizo Correto Ancelotti, que decía, denles el balón, háganle que ellos mismos pasen, jueguen, y luego nosotros tratamos de responderle de la mejor forma, porque también quería confiar en su defensa, confiar también en la labor de los mediocampistas, entonces yo creo que por ese lado, pues decidió hacer este tema táctico, y al final tuvo su recompensa, siento que el Madrid realmente no pasó penurias, sí, tuvo sus atajadas corto, como en todo partido, pero, y ahí fue, realmente el Real Madrid, lo hizo muy muy bien, en términos generales, que faltó sí, pero no se le vio mal. Excelente, Garencita, excelente, y antes de continuar, con Harold, le damos la bienvenida a Lenin, Lenin, que, a ver, yo me reintegro a estas transmisiones, después de mucho tiempo, he tenido por ahí algunos problemillas, pero Lenin, me parece has estado en algunas de ellas también, ¿cómo estás? Un saludo. No. Hola, ¿qué tal? No, todavía no, primera vez que estoy aquí. Te gustamos, entonces también, excelente, bien, perfecto, Lenin, entonces, comentanos un poquito de ti, de dónde eres, cómo así te hiciste hincha de Madrid, y danos, con ello también, tu análisis del partido del día de hoy, por favor. Pues fija, yo soy nicaragüense, ando aquí ahorita por Belice, soy residente acá en Belice, por ahora, este, hoy pues, disfruté el juego, pero, sinceramente, no me gustó cómo jugó el Madrid, no me gustó las decisiones que tomó Ancelotti, en cuanto a la estrategia del partido, pues, yo hubiera preferido que fuéramos un poco más agresivos, me pareció que era un Madrid que estaba esperando al Barcelona, atrás, haciendo gala, claro, de que tenemos ahorita jugadores con la suficiente velocidad, y para hacer juego de contragolpe, ¿no? pero creo que también contábamos con herramientas como para controlar más el juego, y no dejar que tocara mucho el balón el Barcelona, es mi apreciación. Excelente, Lenin, muchas, muchas gracias, y bueno, Karol, coincides en esta, en este análisis de lo dicho por Lenin, el Madrid falló en su estrategia, debió ir más al ataque, ¿cómo lo viste tú? ¿cómo lo viste tú? Sí, sí, completamente, en este partido, teníamos muchas expectativas, los hinchas merengues, veía a Marius Culés, que su porra, sus expectativas para este partido, viendo el lado positivo, ellos veían un 2 a 0, un 2 a 1, ganando el Barça, en los mejores momentos, en cambio, para nosotros los madridistas, nuestras expectativas eran de esperar al menos una manita, 4 a 0, 4 a 1, un resultado que resaltara de verdad lo que tiene el Madrid en su once, y pues la alineación a mí me pareció la correcta, pero coincido con Lenin, que la estrategia no fue, tuvo que arriesgar más el Madrid, a ir más el ataque, abusaron mucho de los contragolpes, mucho, Vinicius terminó cansadísimo, y si se esperaba demasiado, muy pocos goles, un clásico, una victoria amarga, era un partido para demostrar de verdad lo que el Madrid trae, pero pues, aún así victoria merengue, y vamos a esperar a ver qué nos depara los próximos partidos. Correcto, Jaro, muchas gracias, me causa un poco esta cierta duda, y de hecho les hago esta pregunta, Garen, Lieguito, ¿el Madrid falló realmente en la estrategia, falló en el plan? ¿Debió haber ido más a la comida, debió haber ido más al ataque, o es que Ancelotti y el mismo conjunto, cuando vemos por ahí un voluntario de Estésis, gracias Estésis, y es que Ancelotti y el mismo conjunto blanco, se vieron, se sintieron superiores, y desde el primer minuto quisieron controlar todo el partido, para quizá incluso no desgastar, tanto la máquina de los próximos encuentros, o qué es lo que pensó Ancelotti, y Karencita, a tu parecer. Este, mira, yo pienso que uno de los temas principales, de por qué no dio toda, toda, el 100%, porque no dieron, yo creo, el 100%, ni el equipo, ni todos los jugadores, también tiene que ver el tema de, que algunos, que quieren evitar el tema de las naciones, a ver, hubo un momento en el que estuvimos copados con ellas, y no tenemos que caer en lo mismo, puede ser una de las causales, pero más bien, yo creo que fue un tema estratégico, completamente táctico, dejarle al Barcelona que haga lo que ellos quieren, darles el balón, y ellos a la espera. Al final, a nosotros, nos dejó un sin sabor, porque sí, el Madrid tenía para menos unos 4 o 5 goles, mínimo, pero al final se lograron los 3 puntos, ahora bien, hay que tener en cuenta que la gol diferencia, llega a ser muy importante en estancias finales, así que cuando vayan al Santiago Bernabéu, nuestra misión, tiene que ser la goleado, y ojo que, en este momento, acá en la prensa catalana, acá directamente en el Barcelona, hablaba mucho del efecto Anso Fatih, de lo que podía causar Anso Fatih, bueno, yo Anso Fatih no lo vi, Anso Fatih, muchos decían, ¿y dónde está Anso Fatih? ¿Qué está haciendo Anso Fatih? Y en el propio estadio lo decían, yo tenía amigos míos, Julián Salado, que decían, ¿dónde está Anso? ¿dónde está? Entonces, yo creo que uno de los factores importantes, también puedes, cancelar a los jugadores principales, pero al hacer eso, te arriesgaste a tú mismo, tras cancelarte, y creo que eso fue también un tema táctico, que al final, pues, le salió por los tres puntos, pero no le salió por lo que se esperaba, por las expectativas. Bien, correcto, coincido, personalmente, también, también creo que fue más una estrategia, que una mala toma de decisiones del conjunto blanco, más aún, por los partidos que se vienen, como ya lo estaba mencionando, creo yo, que, que, Ancelotti, no quiso prender tanto la máquina, como para ir directo a la comida, porque sabía, del desgaste que eso iba a generar, y sobre todo, porque tengamos en cuenta este punto, Gerardi, que ya es un jugador veterano, Eric García, no es que tenga mucha velocidad, Sergino, Minguesa, más de lo mismo, y si tiene velocidad, Minguesa, no es que se compare, o no es que esté, tanto a la altura, en cuanto a la marca, y de hecho, se vio en muchos pasajes, que Vinicius agarraba y lo pintaba, y por el otro lado, Jordi Alba, que venía de una lesión, y ya es un jugador veterano, también con 34 años, entonces, yo creo que con estos cuatro atrás, que no estaban al 100% tal cual, la estrategia, o el plan de ir a la contra, de sorprenderlos en velocidad, a campo abierto, no estuvo tan mal jugada, a mi parecer, Diego, ¿qué opinas tú? Sí, pero antes, ya empató el Barcelona de Ecuador, José, uno por uno, con la anotación de Mastriani, y por parte de Emelec, que fue del jugador Rojas, y ya acabó el primer tiempo, también, en el estadio, José Amalfitani, gana Vélez, uno por cero, tristemente, frente a Boca Juniors, y bueno, y bueno, José, dale. Dale, Diego, justo te comentaba, de lo ocurrido, ¿qué opinas tú, de esta estrategia, de la decidida, de la estrategia decidida, mejor dicho, por Ancelotti, ¿lo viste correcto, lo viste prudente, o preferiste también tú, que se vaya, que se hubiera tomado, otro tipo de planteamiento, ante este encuentro? Bueno, el tema de Carlos Ancelotti, de verdad, yo vi un mediocampo, ya muy cansado, por ahí a mitad del segundo tiempo, realmente, hizo los cambios, muy tarde, y bueno, pero punto a favor de él, es que no entró Hazard, este jugador de cristal, y bueno, realmente, feliz por ese lado, pero sí, los cambios, estuvo muy, muy, muy tarde. Excelente, Diego, muchas gracias, y gracias por recordarnos a Hazard, incluso, yo honestamente, hoy día, lo había olvidado, honestamente lo digo, y bueno, lo bueno es que, no se lo extrañó, ¿no? no tuvimos los hinchas blancos, este pensamiento de si Hazard hubiera estado a su buen nivel, como costumbraba el Chelsea, pero bueno, pero bueno chicos, vamos a seguir entonces con el análisis de los demás partidos, en conclusión, una buena victoria merengue, tenemos los tres puntos, esto nos coloca segundos, con 20 a 5 ya del conjunto culé, uno por debajo de la Real Sociedad, que empató contra el Atlético de Madrid, que era uno de los perseguidores más cercanos de este conjunto, ¿correcto, Harold? ¿Sí? Sí, ventaja para nosotros que la Real Sociedad tiene prácticamente sus partidos jugados, están al día, en cambio nosotros, el Atlético, y creo que Barcelona, entre otros que juegan competiciones, sí tienen sus partidos menos pendientes. Tenemos un partido que nos resta todavía, pero bueno, tenemos que aprovecharlo, y el duelo contra la Real Sociedad, pues sacarlo adelante como de lugar. Bueno chicos, cerramos entonces este primer segmento, del análisis de la victoria merengue, feliz, feliz, dentro de todo muy feliz, y estoy seguro que ustedes también, de esta victoria del conjunto blanco, ante el conjunto culé, y esperemos que se siga repitiendo una vez más, en los siguientes clásicos, y se alargue esta supremacía blanca, ya de cuatro partidos, en los clásicos, ante el conjunto de Barcelona. Bueno chicos, vamos a pasar al que creo yo, ha sido la sorpresa de la fecha, la humillación provisada por el Liverpool, al conjunto de los Diablos Rojos, en Old Trafford, en la misma casa del Manchester United, ante un equipo que era comandado por Cristiano Ronaldo, no se ha visto muchas veces, que un equipo comandado por Cristiano, sufra tanto, y sobre todo de esta manera. Esto es un error, Lenin, ¿cómo lo ves tú? ¿De el equipo, de los jugadores en sí, o sobre todo, del entrenador, del comando técnico, y del planteamiento, o de las estrategias, que pretenden usar, ante estos partidos? Pues no, mira, yo creo que el Manchester United, tiene rato, ya debe estar dando, dando este, va y vene de aquí para allá, no lo miro, no lo miro en un equipo estable, de hecho, el director técnico, ha estado en, en la lista de Cucaracha, este, han estado pensando, en, en cambiarlo, creo que ahí, Ronaldo se equivocó, al irse al Manchester United, Ronaldo, o mejor se hubiera ido, al, al Manchester City, porque le miro más futuro, al Manchester City, y, el Manchester United, no lo he visto, no lo he visto que levante, a pesar de que, tiene algunos jugadores, geniales, entre ellos Ronaldo, por supuesto, pero también hay que decir, que el Liverpool anda, un nivel excelente, sobre todo Salah, anda en un nivel increíble, es como el, el Liverpool, que le, que ganó la, la Champions, y el Liverpool, al que le ganó el Madrid, también la Champions, creo que el Liverpool, es un candidato muy fuerte, ahorita, para, para, para ganar la, la Champions, definitivamente. Karen, te vi, entre todos los ponentes, el día de hoy, más, con más gestos, con más lenguaje corporal, mientras comentaba, o mientras hacía, su opinión Lenin, es, coincides con esto, de Cristiano, a mí, honestamente, me sorprende, que, se hubiera ido, al Manchester City, y no al Manchester United, a mí me sorprende mucho, este, este, este comentario. mira, bueno, ya son decisiones, que toman los jugadores, independientemente, el Manchester City, hace lo suyo, no creo, que le falten piezas, al City, hablando muy seriamente, pero lo que yo siento, lo que le falta, al United, es un, a ver, por mi idea, el Sosker, es un muy buen técnico, pero no es un técnico, para este, Manchester United, plagado, de jugadores, como Bruno Fernández, como Pogba, Cristiano, y siga la lista, porque a ver, son muy buenos futbolistas, con muy buen renombre, y muy buenas capacidades físicas, ahora, ¿qué le pasa al United? Bueno, sorpresivo el 5-0, sí, pero, no creo que alguno dijera, que el United iba a ganar, voy a ser muy honesta, yo tampoco lo daba, como que iba a ganar, yo creí que perdía un 3-2, y muchos dirán, ¿por qué? Si vemos los resultados anteriores, logró ganar 3-2, a la Atalanta, pero, ¿qué pasó antes? el Manchester City le metió 4, ¿qué pasó antes? y, no existe un partido, en los últimos partidos, que el United, si es que llegaba a ganar, ganaba tranquilo, así que, es un equipo que está teniendo, gran cantidad de problemas en defensa, y es uno de los puntos, más bajos que tiene actualmente, con la incorporación de Varane, eso quedó prácticamente en la nada, porque no puede solo tener, un comandante atrás, te falta realmente, reestructurar esa zona, el mediocampo, no está haciendo su misión necesaria, Harry Maguire, pieza importante atrás, lo comprendo, lo acepto, y lo asimito, pero te falta, te sigue faltando, entonces, para mí, el United, tiene que también, comenzar a pensar, qué está fallando, para mí, director técnico, ciertos jugadores, porque, su problema, realmente, llega a ser más atrás, si uno ve, los últimos resultados, tienes, el 3 a 2, que lograste ganar, pero te encajaron dos goles, tienes el 4 a 2, con Real Estate City, te encajaron cuatro goles, o sea, si hablamos, y en total, de los últimos tres partidos, estamos hablando, de que te han marcado, cerca de 11 goles, eso no es, en su equipo, que tienes muchos, para el mantra, así que, independientemente, de la decisión que haya tomado, Cristiano Ronaldo, sea buena, sea mala, yo creo que realmente, ya es un tema estructural, y es un tema mucho más grande, y el Liverpool, concuerdo con el favorito, para quedar como, entre los últimos, en la Champions, le pongo al Chelsea, le pongo al Bayern, el Liverpool, les tengo un nivel, y Jurgen Klopp, sí, o sea, realmente es una máquina, y póngale a Mohamed Salah, ahí, vamos a ver, qué récords, logran romper, porque, lo que va a romper, va a romper en la previa, excelente, Garen, muchas gracias, Yeguito, qué opinas tú, del encuentro, que se vivió, el día de hoy, allá, en Inglaterra, sí, José, bueno, por parte, de los anotadores, del equipo, de los, de la tierra, de los Viruls, fue, obra de Keita, de Diego Yota, de Mohamed Salah, que se fue, triplete, los minutos 38, 45 y 50, bueno, la verdad, no tuve una oportunidad, de verlo, de disfrutarlo, pero yo imagino, que fue un Liverpool, aplastante, para, tener esas figuras, eh, que tenían frente, ¿no? Bueno, además, póngale, José, que hubo un expulsado, de los Diablos Rojos, Paul Pogba, y bueno, también ahí, eso fue lo que, sucedió básicamente, en ese encuentro, José. Eso, correcto, correcto, y ante la, ante la impotencia, ante la frustración, Harold, de no poder hacer algo, por cambiar el resultado, se ven, estas reacciones, en ciertos futbolistas, pasó a Pogba, le pasó a Pogba, y le pasó también, a Cristiano Ronaldo, ¿no? ¿Qué crees que haya sido tú esto, tal cual impotencia, tal cual frustración, o algo más allá, de estas cositas, Harold? Y, también, por supuesto, cómo viste tú el encuentro, el día de hoy. Para mí, este fue un partido, de realidad, se venía viendo, que United, no sé desde qué partidos, no lograba, una portería cero, una defensa muy floja, y, completamente evidenciado, cuál es una, con el Gunnar Solskjaer, que es un DT, que ha sido salvado, por sus jugadores, por individualidades, que tienen jugadores, de mucha calidad, en ese campo, pero, si te encuentras, con un equipo, de la talla del Liverpool, del City, e incluso en Champions, te encontraste, con un Atalanta, lograste salvar los papeles, pero, no es que United, tenga un estilo de juego, el United juega, a lo que juegan los jugadores, a sus individualidades, a sus destellos, y, y justo lo dijo, Paul Scholes, después del partido, contra el Atalanta, si, ganamos, 3 a 2, pero esto es un resultado, aún así, muy importante, y muy, hay que ver, porque si te enfrentas, dijo, te enfrentas, contra un Liverpool, o contra el City, esos equipos, no te van a perdonar, y fue lo que ocurrió, le pintaron la cara, completamente, 5, en Old Trafford, veía a la gente, cómo salía del partido, demasiada gente, abandonando, abandonando el estadio, y sí, mucha rabia, mucha impotencia, de no poder, se vio con Cristiano Ronaldo, en la lucha del balón, con un defensor, me parece, justo, al lado de la portería, que incluso, ya era el jugador, en el suelo, y Cristiano, seguía pateando, por suerte, recibió solamente, la amarilla, y Paul Pogba, me parece, que fue roja directa, llegaba con la plancha, al jugador, del Liverpool, que incluso, tuvo que salir, de cambio, una acción, muy brusca, y se fue expulsado, suerte, que no terminó en más, porque los 5 goles, la mayoría, fueron en el primer tiempo, y sí, muy bien deseado, el United, tiene que haber, un cambio, principalmente, en el banquillo, no creo que el problema, sea en los jugadores, porque talento hay, de sobra, así que, sí, bendecido completamente, Solskjaer, y a ver lo que sucede, con el entrenador, del United. Correcto, correcto, gracias Harold. Ahora, Lenin, ante lo dicho por Karen, como una especie, de respuesta, tienes algo que, refutar, algo que debatir, o, también te gustaría, dar un tipo de opinión, ante estos gestos, de impotencia, de rabia, que se vio, en el partido, del día de hoy, por Pogba, y por Cristiano Ronaldo. Mira, no vi el juego completo, vi fragmentos, del partido, este, sobre lo, sobre lo que mencionaba Karen, sí, tiene toda la razón, sí, tiene unos jugadores, que son muy, muy buenos, de lujo, de hecho, el Madrid quiere, algunos de ellos, pero, este, pues, con el director técnico, no ha dado la talla, ya tiene, tiene rato de que está ahí, y el Manchester, yo no lo he visto levantar, es más, lo hemos visto, creo, en las últimas temporadas, solo en la Europa League, entonces, es un equipo, que tal vez, Ronaldo pensó, en ese momento, que él iba a llegar, a levantarlo, pero, pero la verdad, que yo tenía rato, de no ver al Manchester United, siendo, siendo este, dominante, pues, en primer lugar, para beneficio de Ronaldo, creo que le hubiera servido más, el Manchester City, pero bueno, no se dio, ¿no? yo no es que sea fanático, de Guardiola, ni nada que ver, si me gustaba mucho, el Manchester City, pero cuando llegó Guardiola, ya dejé, dejé de seguirle un poco, entonces, en cuanto a eso, y lo de Ronaldo, él sigue siendo el mismo, esa actitud, cuando estaba jugador, es de frustración, completa, al verse goleado, creo que, solamente había sido goleado, así, cuando estaba, en aquel 5 a 0, allá, con el Madrid, que lo sufrimos, contra el Barça, y que, que no se nos olvida, y que por eso, les decía, que hoy, fue frustrante ver, que se pusieron a esperar, al, el balón, a jugar al Barça, entonces, seguimos esperanzados, en cada clásico, de quitarnos, esa espinita, ¿no? Entonces, Togba, y Ronaldo, son, son jugadores, temperamentales, y van a reaccionar así, también, como son líderes, son, jóvenes que, hombres que son, van, van directo, van buscando ganar, un ganador, entonces, pienso que, esa, esa, debieron haber sancionado, porque se, 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 se sancionaría la, la intención, que por suerte, le dio al balón, pero si, si no le ha dado al balón, hace un mal cálculo, y le da al pecho, al jugador, hubiera sido, más, más, peligroso. Perfecto, Lenin, muchas gracias por ello, bueno chicos, en conclusión, en pocas palabras, un Liverpool, arrollador, arrasante el día de hoy, creo, y, eh, segundo, lo que han comentado, Lenin, lo que comentó Karim, que el Liverpool, lo que comentó el mismo Dieguito, Harold, que el Liverpool hoy por hoy, fijo, está entre los cuatro, tres mejores de Europa, por no decir del mundo, y que, estas semifinales de la Champions, yo veo, al Liverpool, yo veo al Bayern, yo veo al Chelsea, y por ahí, si es que se cola, el Manchester City, quizás, si es que, no lo veo honestamente al PSG, ¿por qué? Porque el día de hoy, ha dejado muchísimas cosas que desear, ¿correcto chicos? De hecho, en el clásico, también francés, en el clásico parecino, este, este conjunto, del Parque de los Príncipes, pues, parece que no termina de encajar, o de tocar muy bien, eh, las, las piezas, las posiciones correctas, parece que el mismo DT, no encuentra aún la tecla, para que este conjunto parecino, empiece a funcionar, verdaderamente, y empiece a deslumbrar, como todo el mundo espera, o al menos, sobre todo, los, los mismos, eh, parecinos, ¿qué crees tú, Harold, que, que haya pasado, ante, ante este clásico, y ante esta gran expectativa, que se tenía, por el nuevo tridente, que, hasta el momento, está dejando muchas cuentas pendientes. Bueno, sí, el gran tridente, que, todo el mundo habla, Messi, Neymar, Mbappé, que, pues, sorprendentemente, era un partido, sin goles, con, e incluso, expulsado al París, con un expulsado, me parece que fue, Aguaraf, el ex madridista, y, no, nada más que agregar, eh, me parece que fue, sí, culpa del DT, no saber gestionar bien el partido, se me da, un poco de gracia, porque, destituyen, al anterior entrenador, el que está en el Chelsea, no recuerdo bien el nombre, me lo podría recordar, Thomas Tuchel, Thomas Tuchel, sí, 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 incluso Thomas Tuchel, unos días anterior, mencionó, es mucho más fácil gestionar, a la plantilla del Chelsea, a Lukaku, que gestionar, y dirigir a Mbappé, Neymar, y no me imagino ahora, con Messi, a quien sientas ahí, y, wow, sorpresivamente, hoy un partido sin goles, un partido, soso, que la clave, la tiene completamente, el entrenador, tendrá que gestionar cosas ahí, a ver qué podrá hacer, pero, sí, me sorprende mucho, destituyen a Tuchel, y, con el Chelsea, llega a ganar la Champions, y, para traer a Pochettino, y les está dando estos resultados, ya veremos qué sucede, con el equipo parisino, porque sí, mucho que ver, mucho que desear. Correcto, Harold, justo venía diciéndolo aquí, mientras estaba con el micro apagado, por Dios, pero bueno, nada chicos, seguimos, y bueno, sí, el conjunto parisino, justo como lo venían diciendo, y de hecho, no había escuchado esas, esas, esas palabras, de Thomas Tuchel, y de hecho, coincido plenamente, es demasiado duelo de egos, demasiado choque de titanes, y no sé cómo se vaya a gestionar, más aún, cuando Sergio Ramos, ya esté disponible para el once, entonces, para mí, va a ser una locura, un duelo de titanes, en la interna, de un mismo tipo, que, muchas veces se ha visto, a lo largo de la historia, no trae buenas cosas, al conjunto, como tipo, esperemos, Pochettino, logre, logre, saber sobrellevar, esta, esta, este duelo, de egos, que hay en la interna, de, del conjunto parisino, bueno chicos, yo, regreso en unos minutos, Jalencita, te dejo al mando. Sí, como tú justamente, lo acabas de comentar, José, es un duelo de egos, y yo quiero justo preguntarte a ti, Lenin, sobre este tema, a ver, cuando llegó, cuando se supo, la llegada de Lionel Messi, el Paris Saint Germain, era el nombre, que todo el mundo lo temía, decían campeón de la Champions, campeón de la Liga, y demás, tú le sigues viendo, como posible campeón de la Champions, tú le ves ese equipo temeroso, que tanto se, y se hablaba, y se hizo realmente sentir, en todo el mundo, o más bien, Lenin, tú piensas y dices, no, solo un pobre equipo, de nombres, y crees que algún rato, va a ser ese equipo, que todo el mundo dice, o sea, no me quiero enfrentar, al Paris Saint Germain, de Pochettino, fíjate que, quizás sea burda, la comparación que voy a hacer, pero, este PSG, me recuerda, al Real Madrid, de los Galácticos, en el Real Madrid, de los Galácticos, todos, era un, era un pleito, de egos, increíble, si ustedes se van, y vemos, cuánto, cuánto ganaron, los Galácticos, no era, no ganaron, lo que tenían, que haber ganado, ya, porque eran, eran un equipo, que eran, muchos nombres, demasiado, demasiado, egos, unos con otros, todos querían, finalizar las, las jugadas, eran muy pocos, los juegos, en que ellos, podían jugar, como equipo, les digo, porque fue un tiempo, en que, hubo mucha frustración, ya, era un placer, verlo jugar, pero, los resultados, al final, no eran los que, uno, podría esperar, pues, con el nivel de jugadores, que tenía, que tenía el equipo, entonces, algo así, similar, yo veo a ese PSG, veo un equipo, que, hay muchos jugadores, que están debutando, de estrellas, y otros jugadores, otra cantidad, de jugadores, como Messi, que, ya están hechos, tienen su nombre, pero, que ya están, en una fase, de que van de salida, pues, Messi, recuerden que, hoy, hoy, fue el cuarto clásico, que gana el Real Madrid, o sea, los tres anteriores, estaba Messi, en el de hoy, no, ya, fue el primero, que no estaba Messi, pero los tres anteriores, estaba Messi, no olvidemos eso, y, entonces, viene cargando, una calidad, de partidos, de juegos, que, que, que está siendo evidente, pues, él sale, porque ahora, el PSG, se ve, que se va convirtiendo, en un equipo, que está, yéndose, a empezar a jugar, para Messi, si ustedes analizan, el juego de hoy, pueden ver, que muchas jugadas, fueron hechas, con la intención, de que Messi, fuera y buscara, esos disparos, y que, o sea, incluso Mbappé, pues, muchas veces, Mbappé, es que lo está haciendo, funcionar, a Messi, pues, yo espero que no, que no sea un equipo, que tengamos que preocuparnos, para, a la hora de que, de enfrentarnos con ellos, Messi, tal vez, unos dos años, le quedarán, Mbappé, ya va a estar con nosotros, el próximo año, si todo sale bien, entonces, no, no creo que sea un equipo, no lo veo ganando la Champions, espero que no, este, creo que, en la liga inglesa, hay equipos, más, más, más candidatos, para eso. No, y definitivamente, lo que tú dices, es muy importante, muchos me comparan, con los galácticos, así que, bueno, vamos a ver realmente, cómo este PSG, va resolviéndolo, porque, tiene todavía de largo, pero, a veces, es también importante, tener en cuenta, cómo le está yendo actualmente, y ahora, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad, a ver, y me voy a tomar este tiempo, para comentarles, ciertas cosas, que pasaron en el partido, porque se jugó, en la casa del Olympique, de Marseille, esto es en, nada más y nada menos, que en el velódromo, como se le llama, el Orange Velodrome, y qué pasó, bueno, no llamó la atención, lo que jugó Messi, lo que jugó Neymar, sino, la falta de seguridad, hubo incluso, el ingreso de uno, un hincha, ahora sale a Lionel Messi, esperando tener una foto, obviamente no lo tuvo, pero al mismo tiempo, hubo mucho lanzamiento, de botellas, llegaba un córner, animarle a lanzar a botellas, a Mbappé, y a ponerle todos, ahora, yo les quiero preguntar, y voy a preguntar, de ti, Diego, que te veo ahí, de regreso, qué crees, o sea, por qué se sigue dando esto, del lanzamiento de botellas, en un país, que se supone, es de primer mundo, en temas futbolísticos, y que ya no se debería dar, falta seguridad, allá en Francia, o, qué está pasando, porque, ahora en algunos países, ya no lo vemos de eso, pero en Francia, puntualmente, tuvieron que incluso, tener una red gigante, para recolectar las botellas, nada más, por comentar las luces, este tipo de actitudes, deberían ser sancionadas, por la FIFA, deberían ser sancionadas, por la UEFA, porque no hay nada de eso, ojo con eso, así que, Diego, quiero saber tu opinión, qué piensas sobre esto, específicamente. Sí, Karencita, pero antes, ya ha iniciado, esto, hay entre tiempo, en el clásico, el astillero, MLEC 1, Barcelona 1, ya se reunió, el segundo tiempo, en el estadio, José, Amalfita, Dani, uno por, uno por, uno por cero, gana Vélez, con gol de, de, Mancuelo, es un tema, de no acabar, yo creo que, las grandes, eh, los grandes, los grandes, el problema, es el, es el que, realmente, impresionante, si me escuchan, bueno, te escuchamos un poquito, entrecortado, así que, mejor le voy a hacer la misma pregunta, José, ¿cómo tú ves el tema de los ultras? ¿Cómo crees que debería manejarlo? ¿Crees que la UEFA, y la FIFA, podrían sancionar a estos ultras, tanto a Coreza de Germán, como a Olympique de Mercedes, por sus acciones, o netamente lo dejamos así, tal y como está hasta ahora? Y sí, sí, correcto, de hecho, pido unas disculpas por las sonrisas, como les expliqué en unos programas atrás, siempre venimos conversando, charlando un poquito en la interna, y diciéndonos, hay algunas cosas que nos causan risa entre nosotros, pero, pero nada, ante la seriedad que este tema conlleva, voy a tratar de detenerla, y sí, coincido plenamente en eso, Karen, que esto debe ser sancionado, porque ya pasó anteriormente, que el mismo Olympique de Marsella, tuvo altercados, tuvo inconvenientes, en un partido, no me acuerdo el rival, pero, ya ha pasado, ya ha pasado, ya ha pasado esto en la liga francesa, ya ha pasado una vez, en el mismo país, entonces, esto no es la primera vez, y que pase una, que pase dos veces, a mí me deja muchísimas cosas que desear, creo que yo, honestamente, y con toda la seriedad que la FIFA debe ya tomar cartas en el asunto, creo yo que, sobre todo, las estrellas de fútbol, o los jugadores de fútbol, pero un poquito más quizá las estrellas, deben tener, más cuidado, deben tener algo más de protección, quizá por eso mismo, porque son realmente estrellas mundiales, porque son estrellas de la década, llámese Messi, llámese Neymar, llámese Mbappé, bueno, por ahí, el mismo Ramos que ha estado seguro en el estadio, y sabe Dios quién es más, pero la FIFA debe resguardar, y debe brindar toda la protección, y debe sobre todo corroborar que esto sea así en cada uno de los estadios a nivel mundial, ni siquiera en Francia, que está sucediendo ya por segunda vez estos hechos, creo yo delictivos, creo yo delictivos, porque el fútbol es un deporte que une, como sacamos el comunicado en aquel programa, tras el incidente que hubo en el mismo, en un partido también, del Olimpí de Marsella, nosotros como medio informativo, nosotros como medio comunicativo, siempre agarramos y estamos, y demostramos que estamos en contra de todos estos hechos relacionados con la violencia, y creemos y creo personalmente que estos hechos son violentos, son delictivos, no llevan a nada bueno, el fútbol es un deporte que une, es un deporte que une, que debe unir a la gente, que debe unir a la familia, a los amigos, a esas personas que por ahí no se llevan bien, pero en cuanto al fútbol se trata, pinchan a un mismo club y se une a las personas, eso es el fútbol, esa es la esencia del fútbol, y es por ello que el fútbol traspasa fronteras, y ver estos actos delictivos, reitero, no me causa ningún tipo de gracia, ningún tipo de aplomo, porque no me parece en lo absoluto, entonces creo yo que sí debería tomar cartas en el asunto FIFA, y de hecho, claro, está sancionar a las personas, que hayan cometido estos hechos, ¿no? Ya vamos a ver si existe sanción, pero bueno, regresando ya al tema futbolístico, ya que Dieguito parece que está de regreso, con una mejor conexión y mejor señal, Dieguito, yo quiero consultarte, ¿crees que en algún momento vamos a ver a esa terrible tridente, que todo el mundo tenía miedo, que parecía por poco, y lo más complicado que te podía llegar, el de Mbappé, Messi, y de Neymar, ¿o crees que ese tridente va a estar ahí y ya? No, no va a ser realmente un eje muy complicado, y creo que otra vez lo perdimos a Dieguito, ¿no? Entonces, Harold, te pongo a ti esa pregunta, ¿tú crees que algún rato lo vamos a ver a ese tridente o no? Por mi parte, la verdad, esperemos que no, nos conviene demasiado que Messi y Mbappé no se lleguen a entender, no se lleguen a, fuera y dentro del campo, ojalá no se concreta esa relación, pero para los hinchas del PSG, ese tridente de Neymar, Mbappé, Messi, pues, es que debe de surgir, debe de golear, es un tridente con el que se pagó demasiado dinero, deja demasiado, mucho que desear, y igual concuerdo con el comentario de Lenin sobre Lionel Messi, que en partidos importantes al parecer no logra concretar las jugadas o los goles, y habló del clásico, hay que recordar que el último gol de Messi en los clásicos, era cuando estaba Cristiano Ronaldo todavía en el Madrid, y, pues, esperemos si logremos ver ese tridente en París, no sé a qué momento, pero pues, mucho que desear, y se siente la obligación de que deben de hacer algo, todo el dinero gastado, en estrellas, y pues, simplemente por obligación, por nombres, debe de aparecer ese tridente en el París, y, ya está. En resumen, el París Saint Germain no le está pasando bien, sus estrellas no están siendo las estrellas que todo el mundo esperaba, y vamos a ver cómo Pochettino lo va a manejar, porque tiene todavía camino, pero hasta cuándo. recordemos que el París Saint Germain es un equipo que por más que ganes todas las ligas, por más que ganes todos los trofeos, pues, si es que no le convences al final, terminas en la, como le vas a tu, en otro equipo, y probablemente siendo campeón de Europa, así que para los Chelsea es emoción, el Chelsea es emoción grande, así que bueno, José, volvemos contigo, con el otro tema que nos compete, y le doy en el pelotas. Gracias, Karencita, por el pase, bien llevado estos minutos. A ver, el restante partido importante, haciendo un verso sin esfuerzo, en el viejo continente, el día de hoy, fue el derbi vivido en Italia, con la Juventus, y con el conjunto de el Inter de Milán, y como lo decíamos al inicio, un partido también chato, un partido llano, que no dejó muchas cosas llamativas, que la verdad es que al igual que el partido en Francia, dejó muchas cosas que desear. ¿Cómo viste tú este encuentro, Lenin, que se dio exactamente a la 1.45 hora aquí en Latinoamérica? No, no tuve la oportunidad de ver hoy ese partido. No puedo opinar nada de ese partido, porque no tuve el chance de verlo hoy. Pensé que íbamos a hablar también del Atlético, Está pendiente. Correcto, Lenin. Vamos entonces a tocarlo eso en unos minutos. Pero, bueno, Karencita, eres quien está, de hecho, en Europa, representando al pelotazo, representando al Madridismo Unido, una página que en Instagram, ojo, de nombre Imperio Madridista, es seguida por nada más y nada menos que Tomás Roncero. Así que, ojo, ese alcance que hemos logrado tener, lo bueno, así que nada, Karencita, te doy el pase. ¿Cómo viste tú el derbi italiano? A ver, primero, Simone Isagui se enfrentó nuevamente a Allegri. Era un punto importante, porque Simone no le ha podido dominar a Allegri, prácticamente, en los últimos compromisos, y prácticamente nunca, nunca realmente, así que era un punto de inflexión. Y el Interest favorito, era favorito, porque, bueno, tiene las estrellas que tiene, a pesar de la venta de Lukaku, y a pesar de la, realmente la reestructuración que sufrió, el Inter en Italia sigue siendo, actualmente vuelve a ser ese equipo de fuerza, es el campeón vigente, y no por nada ha sido enfrentar a una Juventus, que inició bastante mal, inició con el pie izquierdo, inició con derrotas, así que, en caso de opuestos era favorito, ahora bien, ¿qué pasó en el compromiso? El Inter se adelantó, se adelantó de forma correcta, 1-0, y todo parecía que iba, se encaminaba a varios goles, yo creo que pasó lo mismo, con la hinchada, de este gran equipo de Milán, pasó lo mismo que con la hinchada madridista, como ya vimos el primer gol, dijimos, bueno, esto se va para arriba, vamos a ver 4-5 goles, pues no se dio, tampoco se dio, y en su caso, no pudieron encajar ni un segundo gol, había un otro 89, ya se aprendió la Juve, y la Juve es de sus equipos, no es un equipo que juega bonito, no es un equipo que juega vistoso, es un equipo que logra los resultados al final, que logra los resultados de veces a regañadientes, es una pregunta del Chelsea, que en un contragolpe, ahí le ganó, fue un 1-0, y el Chelsea nunca pudo, realmente, empatarle ese compromiso, en el tema de Champions League, ahora, hablando de un entrenamiento, de este compromiso, fue realmente un partido, en el que dejó bastante, o sea, un sin sabor, porque se esperó más de ese Inter, era como digo, favorito, y parecía, que encaminaba un posible, una posible oleada, que nunca se dio, ahora, la Juventus, parece que nuevamente, está retomando su camino, parece que comenzó, a encontrar su fútbol, pero un fútbol no vistoso, y todo responde también, a la calidad de jugador, tiene muy buenos jugadores, pero hay algunos, que uno se pregunta, ¿están al nivel, que la Juventus necesita? Pues yo creo, que la respuesta es no, hay algunos, que de verdad, no están a ese nivel, y para el tema de Europa, la Juventus, obviamente, ya no es favorito, yo creo que hasta hace, unos tres años, uno decía, la Juve, la Juve, pues bueno, hoy, la Juve, no es favorito, pero para nada, máximo, tal vez, a quedarse con algo, de Italia, no te diría, la liga italiana como tal, tiene al Napoli, tiene al Milan, tiene al propio Inter, ahí que están, en mejor posición, y prácticamente, ellos son los actuales contendientes, y también, si no me olvido, debe haber alguien más, no sé si la Atlanta o la Lazio, pero de ahí, realmente, la Juve ya dejó de ser, la que dominó, por tantos años, la de Cristiano, la de, obviamente, de Ufo, y la de, póngale todos los nombres, que tuvo en ese momento, así que, bueno, eso les puedo comentar, ese partido, vamos a ver cómo lo resuelve, vamos a ver si al final, la Juve, llega a ser ese equipo, que causaba temor, o se queda como un equipo, que está en su proceso, de reestructuración, que no es malo, ya nos ha pasado, nos pasó el propio Real Madrid, en su momento, no por nada, nos, no hicimos los tres papeles, en dos Champions seguidas, pero, de alguna u otra forma, eso tiene que llegar, le llegó a la Juve, y vamos a ver, vamos a ver cómo lo maneja, y en el caso del Inter, tiene que mejorar, prácticamente, en Champions, está en una posición, un poco comprometedora, la victoria, sobre el Sheriff, les dio un impulso, pero su posición, sigue siendo comprometedora, y ojo, la última vez, se quedó sin pan y pedazo, con todas las estrellas, que tuvo, vamos a ver en esta ocasión, con las estrellas, que tiene, porque si las tiene, si es que llega, o si sea, a Europa League. Bien, correcto, correcto, Karencita, muchas gracias, por el extenso análisis, y de hecho, creo que quedó claro, creo que quedó claro, el derbi italiano, y bueno, con esto chicos, estamos llegando casi, a la cierre, de los partidos importantes, el día de hoy, 24 de octubre, que fue una fecha, muy muy esperada, desde que inició la temporada, desde que nos dimos cuenta, que el día de hoy, iba a haber esta calidad, y esta cantidad de partidos, tan llamativos, ahora, les suelto esta pregunta, a cada uno de ustedes, les voy a dar, su tiempo, para que cada uno, me pueda responder, el día de hoy, el 24, ¿ha cumplido con, las expectativas, o es que ha dejado, algunas cositas, que desear por ahí, Lenin? ¿Quién? ¿Quién ha cumplido, el día de hoy? El día de hoy, este día, tan esperado, por los partidos, de todos los partidos, claro, claro, pues, en lo que se refiere, a la liga española, salimos de lujo, porque con ese empate, de la sociedad, con el Atlético, y ganando, pues, nos dejan, en una posición, con cierta ventaja, ¿no? Por lo demás, pues, creo que, este partido, del Manchester, fue el que quedó peor, ¿ya? porque, con la barrida, que le pegó el Liverpool, y, y en cuanto a la liga inglesa, pues, ese clásico, no le vi mucha, mucha emoción, me gustó, me gustó el, el, el Marsella, porque, mire que es un equipo, que juega bien, no sigo mucho la liga inglesa, la liga francesa, pero, ahora, con, con, con Mbappé ahí, con Messi, pues, llama un poco más la tele, atención, darle seguimiento, al menos al PSG, este, creo que sí, creo que en general, se cumplieron las expectativas, en cuanto a lo que, en lo que se refería, a lo que queríamos que sucediera, ¿no? Bien, bien, correcto, Diego, ¿tú qué opinas de esto? ¿Estás con nosotros? Te veo un poco congelado todavía, te soy sincero. ¿Me oyes? Te escuchamos, no te veo muy bien, pero, vale, dale, te escuchamos. Me parece que ahora ya no lo escuchamos tampoco, vamos a, bueno, vamos a seguir, chicos. Harold, ¿tú qué opinas del día de hoy? El 24 de octubre, un día esperado por los hinchas de fútbol, dejó muchas cosas ahí que desear, ¿o cumplió con las expectativas este día? Para mí sí, dejó mucho que desear, sobre todo los demás partidos, para mí el partido estrella fue el clásico de, no, fue el clásico de Inglaterra, y el United contra el Liverpool, se llevó los refractores, porque completamente creo que nadie esperaba esa manita, de Liverpool contra el United, y el clásico de España, simplemente por ser el mero clásico, el Madrid contra el Barcelona, siempre tiene ese retombor en el planeta, en todo el mundo, del hincha merengue, el hincha, se dice que cada quien tiene su equipo de su país, pero igual se divide el mundo siempre en Barcelona y Real Madrid, y solo por eso el clásico siempre tiene ese peso, a la hora de enfrentarse, pero para mí el estelar fue el partido de Inglaterra, los otros demás dejaron mucho que desear, partidos flojos, mucha falta de gol, y eso es mi expectativa conforme a esta jornada. Bien, correcto, muchas gracias Harold. Karen, vamos contigo y con esta pregunta, ¿qué opinas tú del día de hoy? Bueno, primero, ¿quién se le ocurre poner todos los clásicos en un mismo día? Uno no sabía ni a qué momento, a qué momento mirar, a qué pantalla, al menos cuando estuvo United y Liverpool, y también el clásico obviamente, primero punto es, y segundo, en efecto, concuerdo con lo que han dicho, Liverpool hizo sus deberes más que bien hechos, si hay que ponerle una nota, le pongo, si es sobre 10, le pongo un 20, porque lo hizo de forma espectacular, sigue en una muy buena racha, y eso es importante, porque Liverpool está disputando, también es uno de los favoritos, con la Premier, con el Chelsea, y también va a estar también el Manchester City, que no empezó de la mejor forma, y de ahí el Madrid, obviamente, este clásico tenía un tinte muy distinto, el primer clásico, ya sin las dos grandes estrellas, que han sido realmente los últimos años, como son realmente Cristiano Ronaldo, el Lionel Messi, así que tenía ese tinte, y se quería ver, se quería ver, había expectativa, sí, en el encha culé, tras la victoria que tuvieron, esta se hace realmente en Champions, así que sí había expectativa, obviamente, en el madridismo, también, esos victorios en Champions, la verdad, le dio un plus, no por nada, hubo muy buena asistencia al Camp Nou, puedo decirlo, si estuve presente, muy buena asistencia, no completo, en las entradas, tampoco el valor, no es que fue, tampoco da tan barato, hay que ser también, donde estás en eso, pero, el clásico, al final, creo que no decepcionó, al menos, al hincha madridista, podemos decir, los tres puntos, nos quedamos nuevamente, y no pasamos tantas penurias, y, realmente, yo creo que podemos decir, que clásicos, no, no se dieron, de la forma esperada, yo creo que son el resto, porque hay que decirlo, o sea, la verdad, el resto, se queda en otro estilo, pero, de ahí, el ganador, Liverpool, impresionante, imponente, ese equipo, da miedo, yo creo que es el nuevo equipo, que puede dar miedo, y, venga, Jürgen Klopp, sabe hacer lo que tiene que hacer, que es ganar, y ganar bien. Correcto, Karen, muchas gracias por ello, y sí, a ver, coincido, para mí, personalmente, que llevo esperando este día, este 24 de octubre, desde que, septiembre, inicios de septiembre, cuando se supo de este día, y de estos partidos importantes, y de que nadie, por supuesto, nadie salía de casa este día, por ver, por ver los juegos, que personas como yo, por ejemplo, iban a estar con la tele aquí, con la laptop aquí, sintonizando otro partido, y con el teléfono, sintonizando otro tercer partido, incluso, entonces, entonces, es un día de locos, para los hinchas realmente del fútbol, y bueno, vamos entonces, a, a darle la opinión, en persona, personalmente, y creo yo, que sí, ha dejado un poquito que desear, esperaba más cosas del 0-0, en el parque, en, en Francia, contra el Olympique de Marsella, y, y PSG, esperaba mucho más, obviamente ese tridente de miedo, ya lo digo entre comillas, de Messi, Neymar, y Mbappé, esperaba más del derbi italiano, soy honesto, es cierto que los, conjuntos italianos, defienden muy bien, tienen una buena defensa, aguerridos, pero, igual, un derbi es para jugárselo un poquito más, para poder agarrar, y, bueno, ir un poquito más al ataque, ¿no? Creo yo, y bueno, vamos a agarrar, y vamos a, a cerrar con, lo que es el Liverpool, y el Manchester United, como decían, y de hecho, a ver, antes de dar mi opinión, el Manchester United es un club al que yo sigo muchísimo, desde hace muchos años, de hecho, tuve un poquito más de cariño, en un principio, cuando empezó a gustarme tanto el fútbol, por el Manchester, que por el Madrid, de hecho, lo he dicho en unos programas antes, cuando estaba aquí, claro, hace ya un par de meses atrás, pero, lo de hoy, me, me, me disgustó, me disgustó, para mí, es netamente, ya, cosa de, del entrenador, cosa del entrenador, de la estrategia, del comando técnico, por cómo es que plantean los, los, los partidos, entre, ante estos casos, ¿no? Sobre todo, sabiendo que Liverpool venía tan bien, venía tan bien, muy sólido en defensa, habiendo recuperado a su mejor soldado, como lo es Van Dijk, y, con un Salah que está endiablado, que esté endiablado, que esté en modo bestia, terrible, y, por ahí, si sigue así, ojo, para el siguiente año, con el Balón de Oro, ojo, solamente digo ojo, ya, no es que se lo esté dando, pero bueno, vamos a, vamos a ver cómo, 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 cómo sigue el transcurso de la temporada, este, este jugador egipcio, y bueno, ni modo que hacer para los hinchas del conjunto rojo, a, a reflexionar, creo yo que esta es una de esas goleadas, en clásicos, saca técnicos, como lo han dicho muchos, vamos a ver si sigue Solskjaer, y, y si no, pues, a, a darle mucha suerte, y a esperar que, que tome mejores decisiones, en los siguientes partidos, ¿no? Él y al igual los, los jugadores, los once, que siempre salen a la cancha, que, que tome mejores decisiones, que se compenetren un poquito más como equipo, y esperemos que el Manchester, pues, vuelva a ser el equipo que, que tanto nos gustó en algún momento, o bueno, a los hinchas de, de, de la vieja escuela, con aquel Manchester United, que era imbatible, pero bueno, vamos a seguir chicos. Ahora, el tema restante, tras este fin de semana, y tras los últimos partidos que se han venido dando en las últimas semanas, ¿ya hay definido un balón de oro? ¿Creen ustedes que ya tienen un candidato, o tienen ustedes ya un candidato fuerte para este, o es que quieren esperarse un poquito más a, a que, cómo van siendo los siguientes partidos, y quién va tomando, o quién va sacando un poquito más de distancia, en los siguientes duelos, ¿qué opinas de esto, Lenin? Perdóname, Lenin, no sé si, ¿ya me escuchan? Te escuchamos, Dieguito, te escuchamos, pero no te vemos. Bueno, por ahora toca, sí, nos llegan por aquí comentarios de, Sebastián Montero, dice, tiene que jugar en la cuarta, Manwhite, tiene que jugar en la cuarta división de Inglaterra, da vergüenza que sea profesional, jugador profesional. Sebastián Montero, el Manchester United da vergüenza, y Cristiano Ronaldo tampoco hace mucho que digamos. Sebastián Montero, si estaba Hazard, perdíamos el partido, gracias a Dios, no entró nunca al campo, el Burger King, el Real Madrid no lo necesita, la verdad, no aporta nada, es mejor que se vaya. Totalmente de acuerdo con Sebastián. ¿Qué partido? La suerte no nos acompaña, este partido merecíamos ganar mínimo 1-4, pero sabemos que así es el fútbol, pero qué suerte, de verdad. Y bueno, nos llega por aquí, ¿qué opinan del sheriff? Bueno, muchos dicen que la victoria del Madrid no es absoluta, pues, obvio, ¿no? Y bueno, dale, José. Gracias, gracias, Diego. Bueno, ojo que con la victoria del Madrid, hay que tener en cuenta también la estrategia, hay que tener en cuenta la estrategia, el cómo plantean los entrenadores, el partido, teniendo en cuenta, los siguientes partidos que se vienen también. Entonces, ahí es donde yo digo que a media máquina se pudo ganar, pues bien, se pudo ganar, ¿no? Pero ya por ahí más adelante, o en casa, como lo dijo Karin, cuando venga el conjunto catalán a nuestra casa, al Santiago Bernabéu, pues, yo creo, insisto, yo creo que también va a ser muy distinta la cosa, y espero la actitud del equipo merengue en estos casos. Pero bueno, chicos, vamos a seguir. Como les venía diciendo, tras estas fechas, tras estas jornadas, ¿tienen ya un jugador claro, un jugador definido, o cómo lo ves en este caso Lenin para el candidato al Balón de Oro? Creo que hoy o mañana, en estos días, creo que terminan, cierran las votaciones del Balón de Oro. Pues, sinceramente, esta vez yo me siento muy confundido, en cuanto al Balón de Oro, sinceramente. Unos hablan a favor de Jorginho, porque lo ganó todo. Lewandowski, pues, porque es Lewandowski, todo lo que ha hecho, en la temporada de Lewandowski, y Messi, ¿no? Pero, has metido también a Benzema, pero Benzema, lo he visto, en lo que va de este año, prácticamente. Creo que todavía no, quizá para la siguiente, para la siguiente candidatura, pero por ahora, no lo veo como un candidato fuerte. Entonces, yo creo que va a quedar entre esos tres que mencioné, entre Jorginho, Lewandowski o Messi, no sé si ellos son las, todavía, bueno, después de las votaciones, que leen los finalistas, ¿no? no sé cómo sigue ahí eso. Quería dar mi opinión acerca de Hazard, que decía el comentario ahí que leyó Diego. Hazard fue una adquisición que yo no estuve de acuerdo, porque ya Hazard ya iba, ya entraba a una etapa en que ya no era el mismo Hazard, que una vez se tuvo la intención antes de traer. Entonces, era como un jugador ya que iba como de salida, y que creo que se hubieran aprovechado otras oportunidades. Y pues, el tiempo lo ha venido mostrando que no se comprometió, y luego las lesiones, ¿no? Que han venido dándole todos estos problemas. Mucho pesar, porque era un excelente jugador en el Chelsea, lo disfrutamos mucho, pero desgraciadamente, pues no se ha podido ver esa faceta de Hazard en el Madrid. Bien, muchas gracias, Lenín. Harold, ¿qué opinas tú de esta misma pregunta? ¿Tienes ya un candidato fijo para, para el Balón de Oro? ¿Prefieres esperarte unas semanas más, o unos partidos más por ahí? ¿Cómo lo ves? Muy difícil, hay demasiados jugadores que han hecho muchos méritos, para estar merecedores para el Balón de Oro. Por supuesto, Jorginho, que como dijo Lenín, lo ganó todo, ha sido jugador clave, amatando los penales, es un excelente jugador de penales, levantando los títulos, tanto con el Chelsea, todo lo que ganó con el Chelsea, con su selección. Por el otro lado está Karim, Karim, que yo no me atrevo a decir que Karim, igual ganador de oro, tal vez entraría en el top 5 de jugadores para mí. Por el otro lado está Mohamed Salah, igual está teniendo un buen arranque de temporada, pero no más que Benzema igual. Y Lewandowski, Lewandowski quedó la espinilla de su Balón de Oro, por la temporada pasada que le ocurrió, todo lo de la pandemia, para mí ese era candidato para ganarlo, un Balón de Oro. Pero vamos a falta ver qué va a ocurrir en las futuras fechas. Si va a ser él, la pelea se disputa completamente entre Lewandowski, Llorinho y Messi. La verdad, no por el menos un hecho de ser Messi, fue muy decisivo igual en la Copa América, ganó el título, y con el Barça, sus últimas estaciones en el Barça, estuvo demasiado enchufado. Así que esos son mis tres candidatos para el Balón de Oro. No me atrevo a decir un ganador, pero ojalá se lo merece Lewandowski, ojalá sea él. Y Lewandowski se lo merece desde el 2020, yo no se apoya completamente a Harlan, y uno ve los números de Lewandowski, o nos pueden decir, bueno, es que en la Liga Alemana no tiene competencia el Bayern, pues no solo es en la Liga Alemana, uno pone la Champions, pone el Bayern, y se da cuenta de lo que hace Lewandowski en el campo de juego. O sea, pueda que no sea el mejor partido de Lewandowski, pero sabes que está ahí. Él no hay que buscarle, como hay que hacerle a algunos futbolistas, como Neymar, como Messi, es la gran diferencia con ese futbolista. Ahora bien, para mí igual, yo concuerdo, Lewandowski para mí está en el top, si uno ve la cantidad de vuelos, para mí, y el nivel que tiene, y la hambre que tiene, pues está ahí. Obviamente en el top está también Jorginho, que no está siendo titular completamente en el Chelsea, porque en el Chelsea, ahorita la idea que mantiene Thomas Tuchel, es por la gran cantidad de competencias, y la cantidad de nombres, jóvenes principalmente, pues bueno, dosificar un poco, un día sí, un día no. Así que, pero de ahí Jorginho, todo el mundo sabe lo que hizo para que Italia sea campeón de la Euro. Así que si Messi le ayudó a Argentina con la Copa América, Jorginho le ayudó a Italia con la Eurocopa, eso va a tener que tener mucho en cuenta, porque a Messi se le atribuye mucho el tema de la Copa América, pues bueno, a Jorginho también, ¿no? Tiene mucho que ver con su selección, y lo mucho, muy bien lo que hizo el trabajo en el Chelsea, no por nada ese equipo plagado de realmente jóvenes, muchos de ellos ni siquiera han llegado a tener 24, 25 años, así que es una de las piezas fundamentales, Jorginho principalmente, así que, pero a mí igual, está entre los tres, más bien yo le veo a Salah que puede ser para el próximo año, me gustaría mucho que eso ocurra, creo que es un momento que se lo merece también Karim, esperemos que Karim esté en el nivel, pero para el próximo año, yo no les voy a dar totalmente para este, mis tres están ahí, y bueno, espero que se lo quede o Georgie, o en este caso, porque sería increíble que se quede cualquiera de los dos, y muy bien merecido. Bien, correcto, Garencita, muchas gracias, gracias chicos. José, dale, Diego, por aquí nos llega un comentario de Sebas Montero, dice, pues el año pasado, lo merecía ganar, pero este año lo merece Messi, porque la Copa América la ganó Argentina, no le ha ganado desde hace 28 años o más, que sabemos que Messi tiene mucho marketing, igual que Cristiano Ronaldo, y por aquí, Castalos, dice, que se lo merece Karim, Benzema, correcto, muchas gracias, bueno, creo yo que con el comentario anterior, ya le ha dado una respuesta, sin saberlo, Karen, si se lo merece Messi, ¿por qué no se lo merecería entonces Georgie, no? ¿no? Entonces, y de hecho, para mí, el rendimiento de Georgie, tuvo un poquito más que ver con lo que hizo Messi en esta Copa América, sabiendo que sí, Messi fue casi figura de su equipo, prácticamente ganó algunos partidos él, pero lo de Georgie, a mí, a mí me gustó mucho, me gustó mucho, entonces, si van a poner a Messi, ¿por qué no entonces a Georgie, no? Entonces, eso, eso para mí es un tema de, de mucho debate ahí, de mucho debate, y sobre todo aún porque, para mí, personalmente, tengo cuatro candidatos en mente, está entre Lewandowski, está entre Georgie, y está entre Benzema, por ahí se mete Messi, sí, se mete Messi, pero, ¿por qué meto a Benzema aquí? Porque, entre esta última temporada, ya es el máximo asistidor, en la historia, del conjunto blanco, del Real Madrid, ya está entre los cuatro máximos goleadores, del mismo, entonces, pues, a, lograr algo, en, lograr esto, sobre todo, en un conjunto, tan, tan, con tanta competencia, con tanta jerarquía, con tanto nivel, como lo es el Real Madrid, para mí dice mucho, y sobre todo, porque, la temporada pasada, también, recordemos que, Karim Benzema, bueno, a inicio, salió, salió campeón, con Francia, también, entonces, pues, pues, no lo sé, vamos, vamos a ver, yo meto ahí a Benzema, no se me olvida nunca, sobre todo, por lo que hace, porque es un 9 de 10, que le hace 10, que le hace 9, que define, termina todo, pero bueno, vamos a ver, esto, yo, no me olvido nunca, de Benzema, del gato, así que nada, chicos, como les decía, llegamos ya al epílogo del programa, gracias a todos por estar ahí, gracias a todos por sus comentarios, por todo el sinfín de ayuda que nos han dado, por los likes, por compartir este programa, y bueno, nosotros nos reencontramos en una siguiente, para, para, a ver, vamos a ver qué es lo que dicen, vamos a ver, bueno, chicos, nos reencontramos en una siguiente oportunidad, para seguir analizando los próximos duelos que tenga Real Madrid, y los duelos más llamativos del viejo continente, así también a nivel mundial, chicos, bueno, gracias a todos chicos, Lenin, muchas gracias, gracias chicos, gracias a ustedes, buenas noches, gracias Lenin, Harold, hasta México, un fuerte abrazo, gracias, gracias, gracias a ustedes, igual, por permitir estar aquí una vez más, hablando de lo que más nos gusta, y muchas gracias a la gente que estuvo sintonizando con nosotros, en este gran debate, esta plática, y esperemos que haya muchas más, que pasen buenas noches, gracias, Harold, y un fuerte abrazo para México también, Karencita, abrazo para Ecuador, y ahora justo donde estás, para, bueno, España, parte en Barcelona, chicos, ha sido un gusto estar con ustedes en este panel, hablando de fútbol, acá, la verdad ya es madrugada, pero, y nada, y siempre dispuesto a estar con ustedes, hablar de lo que nos gusta, el fútbol, este hermoso deporte, y nada, será hasta la próxima. Gracias, Karencita, y un fuerte abrazo, y sí, eso, justo hay que acalcarlo, allá en España, si no me equivoco, son ya las 3 de la mañana, ¿sí? 3 de la mañana, entonces, es un fuerte esfuerzo el de ella, por estar presente, gracias chicos, Diego, no sé si nos escuchas, no sé si te podemos escuchar, o te podemos ver, gracias de todas maneras por estar ahí, o quizá no estés ahí. Hola chicos, sí, por ahí ven algunas sonrisas de los 4, o de los 3, sí, por aquí tenemos un chat interno, que dicen cosas, pero bueno, en fin, no, Karen, Harold, Lenin, José, muchas gracias por hacer este excelente programa, número 17, nos vemos el próximo jueves, aquí estaremos con otra edición más del Pelutazo, más allá de los 90, y bueno, un abrazo a todos los madridistas, y a la Madrid. A la Madrid, Dieguito, y continúa nomás con lo que estabas haciendo, no te preocupes, nosotros chicos, nos encontramos en una siguiente oportunidad, muchas gracias, cuídense mucho, y un abrazo de gol para todos, chao, chao chicos, hasta la siguiente. ¡Gracias! Gracias por ver el video.